Este fue el momento en que un terremoto de magnitud 7.0 sacudió el suroeste de México el martes. El poderoso terremoto mató al menos a una persona según las autoridades. El terremoto se produjo a 11 millas al noroeste de la bahía de Acapulco, derribando árboles, lanzando rocas a las carreteras y provocando cortes de electricidad en varios estados. Los turistas fueron evacuados de los hoteles al producirse las réplicas. En Ciudad de México, las luces se apagaron y los residentes se acurrucaron bajo la lluvia, con niños pequeños y mascotas en brazos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a la nación que el terremoto no había causado daños importantes. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto del martes fue relativamente poco profundo, a solo 12 millas por debajo de la superficie, lo que habría amplificado el efecto de las sacudidas. La empresa estatal de electricidad de México dijo en un comunicado que 1,6 millones de usarios se habían visto afectados por el sismo en Ciudad de México y los estados adyacentes. Estamos siendo censurados. En nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube, así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Gracias por ver el video.